¿Dónde está la gente? Ah, mira Aquí está Hola, habitante de la comarca Manu, el agujero hobby Toma ya, si no hago el chiste, reviento ¿Vale? Tutorial del Gentes Sí, no es un juego nuevo Y no pasa nada No pasa nada Ha llegado a mis manos ahora ¿Vale? Me he pillado la nueva edición esta Que no es deluxe Bastante más económica Y ahora quiero la deluxe Sí, he de ser de gilipollas Pero bueno No porque venga mal, ¿eh? Sino porque Juego, componente deluxe Juego dura 4 jugadores, 10 años más 90 minutillos De Stefan Ristauf ¿Vale? Río de España por el maldito B Vamos a aplicar cómo se juega Y... Vamos allá 1, 2 ¿Cómo se juega? Al Gentes Venga, vamos rapidito Que se explica relativamente fácil ¿Vale? Preparación inicial Tenemos el tablero central Tenemos losetitas Tenemos recursos Tenemos monedas Tenemos cubitos Tenemos un montón de cosas Paso a paso ¿Cómo preparamos el tablero central? Lo primero que vamos a hacer Es coger estas losetitas de aquí De colorines ¿Vale? Y colocarlas en su sitio Básicamente tenemos varias zonas Esta es la zona de navegante Que son las losetas azules Las vamos a poner Estas sobreimpresas en el tablero Pues las tapamos ¿Vale? Si veis Algunas sobreimpresiones Están marcadas aquí Si son para dos Para cuatro O para tres jugadores Aquí ponéis Más de tres Más de tres puntitos Más de tres puntitos Pues si esta es para más de tres puntitos Para jugador tres o más Pues si estamos jugando tres o cuatro La taparemos ¿Que estamos jugando dos? Pues esa no se tapará Por detrás Está marcada Si la loseta es para dos Tres O cuatro jugadores ¿Vale? Yo lo estoy preparando Para cuatro jugadores Así que pondremos Todas las losetas Cada una En su sitio En la zona De navegantes Vamos a hacer lo mismo En la zona del filósofo Que son estas losetas Agua marina Verde Para la gente normal ¿Vale? Las ponemos Tapamos un huequecito Igual por ejemplo Esta es para cuatro ¿Vale? Pues si no estamos jugando Menos o tres o menos La quitamos Ponemos eso por ahí Esto lo aleatorizamos Que son los gremios ¿Vale? Y lo ponemos Como buenamente queramos Aquí en fila Os voy a decir Los gremios una vez Y no creo que lo vuelva a decir Porque no me voy a volver a acordar Esto es el sacerdote Esto es el noble Este es el guerrero ¿Vale? El soldado Este es el sabio Este es el mercader Y este es el artesano ¿Vale? Pues lo barajáis Y lo ponéis Como buenamente queráis Ahí Bien puestecito Que el top no pueda Y listo Lo mismo con las losetas De historiador Que son las marroncitas Naranjas Estas de aquí Cada una a su sitio Y listo Loseta de jugador inicial Va en este hueco De aquí Las losetas de escriba Que son estas de aquí Tacatá 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 Las losetas de bonificación Vamos a coger La que está marcada en amarilla Con 8 puntos 8 puntos Y 8 puntos Veis que aquí están Los mismos simbolitos Por cartas Por población O por ciudades ¿Vale? Y debajo vamos a meter Hasta que completemos El número de jugadores Si somos 4 jugadores Pues la de 8 puntos Y luego Las 3 de 4 ¿Vale? Que somos 2 Pues una de cada Así Montoncito Montoncito Para ver quién llega primero Y montoncito Separamos las cartas Por su era Era 1 Era 2 Era 3 Las mezclamos bien Y cogemos de la era 1 Y las ponemos Aquí Una carta Debajo De cada uno De estos huecos Pa, 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 pa A cada jugador Le damos su tablero Del color que elija ¿Vale? 6 ciudades 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pondrá su disco En el track de puntuación En el balón 0 Va a coger una loseta De reloj de arena La pondrá por el lado de 1 No por el lado de 2 Sino por el lado de 1 Aquí En el primer hueco De su track de tiempo ¿Vale? Estos cubitos Que están marcados aquí Veis que aquí están Sobreimpensos unos cubitos Pues pondremos un cubito En cada uno de estos huecos Tac, 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 tac Este donde estaba Aquí ¿Vale? Vamos a llevar Un cubito Al 0 de cada gremio ¿Vale? Y según la disposición inicial Si se va en la primera partida Os marca El manual os marca Que disposición Tenéis que empezar Para el jugador inicial Por ejemplo El jugador inicial Empieza con un mercader Dos sacerdotes Bueno Un noble Dos sacerdotes Y un mercader ¿Vale? Eso es Lo marcáis En función de Si eres el jugador inicial Segundo o tercero Y vais a robar las cartas Si es vuestra primera partida También os dice Que cartas tenéis que tener en mano Por ejemplo El jugador inicial De la primera partida Dice que cojáis La cámara del tesoro Y el monumento 20 monedas Toquen de jugador inicial Y listo Reserva de monedas Reserva de cubitos Reserva de Relojes de arena ¿Vale? Los marcadores De más 50 Y más 100 Si sois muy positivos Y estas losetas No las vamos a ir a Porque son para el modo solitario Gente Se juegan Tres eras Era 1 Era 2 Y era 3 Cada era dividida En dos rondas O sea que El total El juego tiene 6 rondas Que irán marcadas Por este disco de aquí No lo he dicho Pero al principio Evidentemente Ponerlo en la ronda 1 Porque si lo ponen en la ronda 5 Se lo voy a jugar 2 ¿Vale? El chiste es malo En cada ronda Vamos a jugar La fase de apogeo Que es donde vamos a hacer las acciones Y la fase de declive Que es como una fase de mantenimiento Al final de las 6 rondas Fase de puntuación Y terminamos ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son las acciones? La fase de apogeo Muy sencilla Empezando por el juego de inicial Cada jugador va a hacer Una acción Hasta que no pueda hacer más ¿Vale? Hace una acción Le toca al siguiente Al siguiente Al siguiente Al siguiente Te vuelve a tocar Otra acción Así hasta que no puedas Permitirte En el tras del tiempo Que ahora entenderéis Cómo se paga O no puedas pagar más O no quieras hacer más ¿Vale? Cuando todo el mundo Haya terminado sus acciones Fase de declive Las acciones son muy sencillas Las acciones Básicamente consisten En coger Una loseta del tablero De la zona que quieras Y hacer la acción Que te viene marcada ¿Vale? Por ejemplo Si quiero hacer La acción de navegante Cogería esta loseta Y me la llevaría A mi tablero Vendría aquí Y la pondría En mi tras de tiempo Todas las acciones Tienen un coste De dinero Y de tiempo El dinero está marcado Aquí con el Bueno, esta no vale nada ¿Vale? Está marcado con el primer numerito Nos costaría Cero monedas Y tres relojes Y tres relojes de arena ¿Cómo se haría? No nos costaría dinero Así que no tenemos que pagarla Pero nos cuesta mucho tiempo La pondríamos aquí Y tendremos que pagar Tres relojes de arena Cogeríamos Tres relojes de arena ¿Vale? Y lo pondríamos aquí Ocupándonos Sitios para siguientes acciones ¿Veis? En el momento Que llenamos este track No podemos hacer más acciones Porque casi todas las acciones Nos piden que pongamos relojes de arena Los relojes de arena Los podemos poner así O así Si pondremos tres así Nos consumiría un hueco menos Pero esto a la larga Nos va a fastidiar Que luego veréis por qué Esa es la dinámica de las acciones Que para casi todas Igual Básicamente es Coger la loseta Pagar el coste de monedas Y pagar el coste de relojes de arena Si tenemos monedas O sitio para poner los relojes de arena Y la acción Que va en el mismo track Podremos hacerla ¿Qué consiste cada acción? ¿Qué hace cada loseta? Las losetas de navegantes Nos sirven para coger nuestras ciudades Y ponerlas en el mapa En el mapa mediterráneo ¿Dónde? Pues básicamente Donde coincida el simbolito Que estamos cogiendo ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que a mayor precio O sea, cuanto más monedas Paguemos Supuestamente Menos Tiempo nos gasta ¿Vale? Está equitativo Por ejemplo Esta no vale nada de tiempo Pero nos vale tres relojazos de arena Esta nos vale Seis De tiempo Perdón Seis de dinero Pero solo nos vale dos relojos de arena ¿Vale? Más o menos Tenéis que buscar el equilibrio ¿Vale? Si yo cojo esta La pagaría La hemos puesto como tal Y veis este simbolito de aquí Pues cogeríamos nuestra casita Nuestra ciudad Y la pondríamos En un simbolito de estos Por ejemplo Podríamos ponerla aquí 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 O aquí Cuando pongamos la ciudad Nos vamos a llevar inmediatamente El beneficio que marque abajo Que básicamente van a ser O monedas ¿Vale? O punto de victoria directo Por aquí Por aquí O cubitos En el sitio Donde nos diga Por ejemplo Cubito En el panteón O cubito En el ojito ¿Eso qué quiere decir? Tenemos aquí Nuestro tablero de jugador Ahí lo veis Si ganamos un cubito En el panteón Por ejemplo Si ponemos la ciudad Aquí Que nos da un cubito En el panteón El cubito Lo pondremos En la zona del panteón Que es esta zona de aquí Si ponemos la ciudad Por ejemplo Aquí Que nos da un cubito En el ojito Pues cogeremos un cubito Y lo pondremos En la zona del ojito Que es esta zona de aquí Aparte de llevarnos El beneficio De donde hemos construido Nos llevaremos El beneficio De todas las ciudades Que tengamos en esa región Veis que el mapa Está dividido en tres colores Son tres regiones La marrón La verde Y la amarilla Si yo construyo Imaginaros que yo hubiera tenido Esto aquí así Si yo construyo aquí Me llevaría Esto Más esto Más esto ¿Vale? Si yo construyo aquí Como en la roja En la primera que tengo Solo me llevaría esto En un turno posterior Si yo construyo aquí Me llevaría esto Más esto Los tipos de ciudades Son muy claras Las del saquito Las del panteón Las del ojito Esta espiral de aquí Significa que podemos Construirla en cualquier sitio Vacío Porque no lo he dicho Pero si en una ciudad Hay En una ciudad Hay un token De un jugador Esa ciudad No se puede volver a construir Aparte de construir En el mapa Podemos construir Las ciudades natales Que son esta zona De aquí Yo puedo coger Por ejemplo Estación ¿Vale? Y construirla En un panteón En una de estas tres En la que yo quiera Esto no nos van a dar Beneficios inmediatos Pero nos van a dar Habilidades Si yo tengo construido esto aquí Nos da estas habilidades Para el resto de la partida Lo tengo aquí Nos da esta Si no tengo aquí Nos da esta Cuando explique todas las acciones Explico estas habilidades ¿Vale? La acción del filósofo Nos sirve para instruir A nuestros gremios ¿Vale? Básicamente voy a poner Esto aquí Para que lo veáis Es para subir En el tras de cada gremio ¿Vale? Las acciones son todas iguales Siempre nos va a construir Un reloj de arena Y en función de las monedas Que paguemos 4, 6, 7 u 8 Vamos a poder coger Unos u otros Por ejemplo Si yo cojo El de 4 ¿Vale? Lo pondría aquí Tendría que pagar 4 monedas De mi reserva Y nos vale un relojito de arena Pondríamos un relojito de arena Aquí ¿Vale? Y como he cogido el de 4 Me vengo a esta tabla de aquí Puedo aumentar En 4 ¿Veis el cubito? En 4 Cualquiera de estos de aquí O si quiero aumentar 2 Solo puedo aumentar De aquí Para acá ¿Vale? Por ejemplo Quiero aumentar solo 1 Me vale cualquiera Porque el 4 está aquí Y los pilla todos Pues puedo aumentar Por ejemplo Este ¿Vale? Quiero aumentar 2 El 4 Solo me puedo aumentar De aquí Para acá Podría aumentar 2 pasos este 2 pasos este O 1 y 1 Básicamente Si cojo el de 8 Por ejemplo Pagaría 8 monedas ¿Vale? Y si aumento 1 Puedo aumentar Lo que quiera Y si aumento 2 Puedo aumentar Lo que quiera Porque el 8 Abarca todo esto Y así vamos subiendo Nuestros gremios Los gremios Están enfrentados ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero subir El artesano Y está conectando Con este Si subo este Tengo que bajar este O sea Esto haría así ¿Vale? No se pueden cruzar Después de haber mejorado La que hubiéramos querido Por ejemplo Si he cogido la de 4 Y he mejorado estas 2 Todo esto Se corre para acá ¿Vale? Esto lo intercambiamos en orden Y lo ponemos así Para que vaya rotando Los gremios Y que no siempre sea más caro El último El escriba Funciona básicamente Muy parecido Al filósofo Pero en vez de adquirir Niveles de gremios ¿Vale? Lo que vamos a adquirir Son las cartas De aquí abajo Todas no Bueno, todas no Podemos pagar Un relojito de arena O dos En función de lo que paguemos De la que cojamos ¿Vale? Y en función del precio Que paguemos Igual que antes Vamos a poder coger Unas cartas U otras Por ejemplo La de 6 monedas Nos permite coger Una carta ¿Veis? La de abajo Que es una carta Si vamos con una carta Podemos coger de 6 Para acá Podemos coger cualquiera De estas de aquí Pero si queremos Coger dos cartas Dos cartas con 6 Puede ser cualquiera De estas de aquí La de 10 Por ejemplo Podemos coger Cualquier carta de 1 Porque llega hasta 8 A partir de 2 cartas De 2 cartas Podemos coger de 2 cartas Podemos coger cualquier carta De aquí Pero si queremos Coger 3 cartas Tiene que ser de aquí Para acá Porque el 10 Está aquí ¿Vale? Siempre mirando De izquierda A derecha Las cartas que cojamos Van a nuestra mano ¿Vale? No van a nuestra Van a nuestra mano Todavía no las hemos jugado Y después de robar cartas Y menos que robo Estas 2 cartas aquí Esto se desplaza para acá Tacata Tacata Y sale 2 cartas nuevas De la era Donde estemos La zona de historiador Básicamente es para poder Jugar las cartas Que teníamos en mano Recordad que las cartas Las tenemos en mano Pero no las tenemos jugadas Pues si cogemos Esta loseta aquí Hay 4 losetas iguales ¿Vale? De coste 0 Con 2 relojitos de arena En todas las rosetas Se juega solo una carta La diferencia es Tonto el último ¿Vale? Evidentemente Primero se van a gastar Estas ¿Vale? A no ser que quieras gastar En vez de gastar 0 monedas Que quieras pagar Para tener un reloj de arena menos Para que te consumas menos tiempo ¿Vale? Pero vas a tener que pagar De 2, 3 o 4 o 5 En punto de la que esté disponible No vas a empezar pagando 5 Si está la de 2 Por ejemplo Porque hace lo mismo ¿Vale? Básicamente es eso Cogemos esto Lo llevamos a nuestro tablero Vuelvo a hacer el ejemplo No vale 0 No pagamos Lo ponemos aquí Necesitamos 2 relojes de arena Lo podríamos así ¿Vale? Y jugaríamos una carta De nuestra mano ¿No lo veis? Pero esto es ahí ¿Vale? Cogemos nuestra carta Y para jugar las cartas Necesitamos unos requisitos ¿Vale? Que son estos de aquí No pagarlos Sino tenerlos Este nos dice por ejemplo Que necesitamos Un Lo diré Un noble Creo que es esto ¿Vale? Lo tenemos Dos sacerdotes Los tenemos Y un mercader Que lo tenemos Si la cumplimos La podemos bajar La bajaríamos A nuestra zona de juego Y listo Las cartas nos pueden dar Beneficios Inmediatos Que están aquí Por ejemplo Esta nos da 0 puntos Y beneficios En la fase de declive Que son estos de aquí Otro requisito Que a lo mejor Nos pide alguna carta Es tener un edificio Construido Una ciudad construida En un simbolito Como este Por ejemplo Necesitamos una ciudad Construida En el ojito Y cumplir Los gremios Si no No la podemos bajar Esta por ejemplo Nos da 3 puntos Intrateanos Instantáneos Nos da que subamos El track de artesanos Lo subimos ¿Vale? Y en la fase En esta fase Nos da una acción En la fase de acciones Nos da una acción privativa Que son estas acciones De aquí ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo Esta también tiene otro ¿Veis? La carta la vamos a ir poniendo así Estas acciones Son las mismas Que las del tablero Básicamente Pero tienen una ventaja Que siempre las tenemos disponibles Una vez por turno Para nosotros Si las quitan el tablero No las tenemos Y aparte que no nos consume En sitios no es total Por ejemplo Esta es Hacer la del filósofo Con fuerza 2 ¿Vale? Pues pagaríamos dos monedas Podríamos hacerlo con fuerza 2 Taparíamos el cubito Para que sepamos Que eso lo hemos usado Una vez por turno Y pondríamos Nuestro relojito de arena ¿Qué pasa? Que ya no ponemos Esta loseta aquí No nos está pillando sitio Así que esto es muy potente ¿Vale? Otro ejemplo Por ejemplo Esta nos pide Estos valores Si lo tenemos La bajamos ¿Vale? Instantáneamente Nos resta Uno de los sabios Pero nos da un punto de victoria Y en la fase De declive Nos va a dar dos monedas Por cada artesano Que tengamos ¿Vale? Listo Cuando bajemos las cartas Vamos a ver Estos simbolitos de aquí Estos simbolitos Cuando bajemos las cartas Vamos a puntuar En función del simbolito Que nosotros queramos Por ejemplo Esta carta Pues por ejemplo Bajamos esta carta Como solo tenemos esa carta Pues llevamos un punto Por el circulito Ese de ahí Si vamos a esta carta Voy a puntuar los rayitos Que tengo dos Uno y dos Pues dos puntos Voy a bajar esta carta Evidentemente no voy a puntuar El asterisco Voy a puntuar los rayitos Que tengo tres Pues uno, dos y tres puntos ¿Vale? Vamos sumando puntos En función de los simbolitos Que vayamos acumulando Las dos últimas acciones Es esta de aquí Que básicamente es Robar dos monedas Ponemos esto en nuestro tablero Robamos dos monedas Y somos el jugador inicial En la siguiente ronda Y estas acciones de aquí Que es el banco O la tesorería No sé cómo lo llama Que no necesitamos poner Coger recursos Coger los recursos Coger los setas Ni nos pilla el sitio ¿Vale? Si nos pilla el sitio El reloj de arena Que pongamos Si ponemos un reloj de arena Cogemos cuatro monedas Y si ponemos dos relojes de arena Cogemos ocho monedas ¿Vale? Estas siempre están disponibles Para todos los jugadores Por último tenemos Acciones adicionales Que las podemos usar En nuestro turno Tantas veces como queramos ¿Vale? Que son los cubitos Que hemos puesto aquí En el ojito En el oráculo Y en el panteón ¿Vale? Básicamente ¿Qué podemos hacer Con estos cubitos? Gastando tres cubitos Cualesquiera Por ejemplo Yo puedo gastar estos dos Y este de aquí Quitando tres cubitos Puedo instruir Un gremio El que yo quiera Por ejemplo Subir un paso este Así de simple Segunda acción adicional Quitamos un cubito Solo de este lado Solo del oráculo ¿Vale? Para restarle A un gremio Y subirle A su puesto ¿Vale? Yo puedo por ejemplo Quitar esto de aquí Y subo este Bueno, eso no podría Porque no tengo cero Pero en general Tengo esto aquí así ¿Vale? Pues quito un cubito de aquí Para subir este Y restarle este Y si quitamos un cubito de aquí Que es la tercera acción Adicional que tenemos Ganamos un habitante virtual ¿Qué es eso? Por ejemplo Cuando hemos dicho Que teníamos que tener Estos objetivos cumplidos Para bajar la carta Por el menor que yo tengo Este lo tengo Este lo tengo Pero el mercader No lo tengo ¿Vale? Pues básicamente Lo quito No subo el mercader Es un habitante virtual Solo para bajar esta carta Solo para cumplir esta carta Os digo Pues el que me falta Lo cumplo con este Y así puedo bajar la carta Cuando todos los jugadores Hayan hecho todas sus acciones Pasamos a la fase de declive Que sea 6 Vale Lo primero es devolver las acciones Cogemos todas las acciones Que tengamos en nuestro tablero Y las devolvemos A su sitio En el tablero principal Vamos a quitar un reloj de arena Y digo Uno De cada sitio Por ejemplo Este 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 Aquí hay dos Recordad que le podéis poner dos ¿Por qué no ponemos dos En vez de uno? Porque solo vamos a quitar uno O sea que aquí hay dos Vamos a dejar uno Y esto pasa A la izquierda O sea que cuanto más fichas De dos dejéis Vale Al final de la ronda Se van a convertir En un reloj de arena Y os van a colapsar El tras del tiempo Así que hacer muchas acciones Potenciando así En una ronda Lo que van a quitar Es hacer acciones En la siguiente Básicamente Vale Vamos a quitar Todos los cubitos De nuestras acciones privativas Que tengamos en las cartas Vale Los devolvemos a la reserva Para que la podamos usar Otra ronda más Miramos nuestro límite De cartas en mano Que es tres Por cada carta Que no en mesa Sino en mano Que nos supere El número de tres O sea yo tengo cuatro Por cada carta que tengamos Tenemos que poner Un reloj de arena Aquí Para la siguiente ronda Toma ya Así que cuidado No volverse loco Robando cartas Que os salen caras Y por último Vamos a elegir Una de nuestras ciudades De cada región Y la activamos Nos llevamos el beneficio Una de cada región Por ejemplo De la región roja Solo tengo una Pues un cubito De la región verde Tengo estas dos Pues me voy a llevar cinco monedas De la región amarilla No tenga Pues a Habértelo pensado mejor El que tenga la ficha De jugador inicial Va a ser el jugador inicial En la siguiente ronda ¿Vale? Que se llevará el token Este de jugador inicial Se pasa de ronda Y repetimos Si pasamos de la ronda Dos A la ronda Tres Es que cambiamos de ira Cuando cambiamos de ira Lo que hacemos es Quitar un cubito de candado Que son estos cubitos de aquí Liberamos Todos los jugadores Liberan un espacio más Básicamente ¿Vale? Así que vamos a liberar un espacio Del dos al tres Y del cuatro al cinco ¿Cómo se quitan los demás? Hay cartas Que tienen de beneficio Liberar espacios Por ejemplo Esta ¿Veis? Tiene este beneficio Que lo que nos hace es Quitar esto Y lo último que se hace Cuando se cambia de ira Evidentemente Es coger todas las cartas De esa ira Quitarlas Ponerlas en el descarte ¿Vale? Que va aquí Que ahora explicaré por qué Porque hay una cosa que no he explicado Y repartir las cartas De la siguiente ira Si estamos en la era dos Una carta de la era dos Y ya está Eso es el juego Cositas que me faltan por explicar Por ejemplo Aquí En la zona de las cartas He dicho que podéis Coger una acción de esta Y comprar una carta De la de abajo También podéis En vez de coger Fiche de aquí Pagar Seis Seis monedas ¿Vale? Para coger Y comprar una carta Del descarte ¿Vale? No os cuesta ni tiempo Ni ficha Esta acción es lo mismo que esta Pero pagando 10 Te llevas 2 Si tenemos ciudades Construidas en la zona De ciudad natal Podemos activarlas Como si fuera Una acción privativa Poniéndole un cubito Se activa una vez por ronda Para activar Las habilidades Que ahora entenderéis Mucho mejor La habilidad de aquí Básicamente es La misma que esta Pero sin necesidad De poner loseta Que ya sabéis Que es muy beneficioso Lo de al lado Es básicamente Es que vamos a pagar En función de la carta Que compremos ¿Vale? No el precio justo Aquí es la misma Que esto ¿Vale? Y esto del lado Son habilidades permanentes Que vamos a pagar En función De la que Del gremio Que queramos subir En concreto Aquí Si activamos esta Pues cuando subamos Un gremio Subimos un paso adicional Y esto lo que nos da Es que cuando cobramos Aquí En el En el banco Pues cobramos el doble Estas son fichas De bonificación Que se le va a llevar El primero que lo consiga Esto es tener 8 cartas en mesa Tener 18 Entre todos los habitantes Básicamente es tener Todas las ventas Pegado ¿Vale? O las 6 ciudades Construidas El primero que consiga Se lleva 8 puntazos Luego valen 4 Y ya está Vamos a jugar las 6 rondas Y al final de la 6ta ronda Puntoamos puntuación final ¿Qué se puntúa? Lo primero Vamos a mirar las cartas Que tengamos en mano No las de la mesa Porque las de la mesa Ya las habremos puntuado Las cartas que tengamos en mano Que todavía cumplamos los objetivos Para poder bajarlas ¿Vale? Como si pudiéramos bajarlas Si tuviéramos acción disponible Nos va a dar La mitad de los puntos Que otorgue la carta Pero Si no podemos bajarla Nos resta La mitad de los puntos ¿Vale? Cuidado con eso Cada 10 monedas Que nos sobren 1 punto Cada 2 cubitos Que tengamos Aquí En estas 2 zonas 1 punto Cada 2 cubitos Y cada reloj de harina Que nos haya quedado En la última ronda Nos resta Punto A razón de 1 reloj nos resta 2 puntos 2 relojes nos restan 4 puntos 3 relojes nos restan 8 puntos Y si tenemos aquí 4 relojes o más Perdemos 16 puntazos Y ya está Nada más Y nada menos Esto es El Gentes Muy bien Despedimos 1 2 Ya está Ya habéis visto como se juega Realmente fácil de explicar ¿Vale? Yo creo que es un juego Que se entiende Relativamente bien Si te lo explican El manual está un poco Digamos que no es de los mejores manuales que he leído Pero si te lo explican más o menos Ahí con el tutorial este más o menos podéis echarlo a arrancar Leeros el manual aún así Que seguramente se me habrán pasado cosillas ¿Vale? O habría alguna cosilla que me habrá equivocado Pero no pasa nada No me matáis Tengo un niño y tengo que vivir Y esto lo hago porque quiero Y ya está Lo dicho Leeros el manual Esto es una pequeña ayuda Básicamente para que sepáis más o menos Cómo funciona el juego Y para que le echéis a andar Más fácilmente ¿Vale? Vamos a intentar traer partida A dos Con Chris Lo que pasa es que Chris últimamente está Liada con unos exámenes que tiene Que se tiene que sacar un máster Obligada Y ahora mismo está un poco liada Así que a ver cuando Traemos partida Por eso quiero traer el tutorial Para que por lo menos Sepáis cómo va el juego Que hay mucha gente Que me lo está preguntando Ya está Twitter, Facebook e Instagram La opinión la daré en la partida Y con Chris Y ya está Twitter, Facebook, Instagram Comentar, compartir Suscribiros Like Campanita Y todo eso Gente Nos vemos Adiós Alta por chata Para brindar Aquí no hay que ganar Mejor aniversario Vuelva a tocar Un año más Toma ya